Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas este viernes a mi canal, mi nombre es Carolina Ortiz y para hoy les traigo un vídeo dándoles algunos tips y algunos consejos para las personas que tenemos porque yo me incluyo la piel grasa, ok, apenas salimos del baño ya tenemos una película tipo espejo en nuestra piel y eso es algo que la verdad no se disfruta mucho que digamos, así que hoy les voy a dar algunos tips para que a ustedes les dure mucho más el maquillaje y para las que no son de piel grasa sino que ahora que empieza a cambiar el clima y se empieza a poner un poquito más caliente igual empiezan a sufrir de esto como yo, entonces también les va a servir mucho este vídeo recuerden que la piel necesita siempre rutinas de limpiar, de hidratar o de tratar y después de proteger esto es la base para todos los tipos de piel, ustedes tienen que averiguar e ir donde un experto o donde un dermatólogo para que les diga cuál es su tipo de piel y para que los asesore en la rutina y en los productos adecuados para su tipo de piel esta es la base del éxito de tener una piel bonita y ahora sí, vamos a comenzar, recuerden comenzar con una piel muy limpia de la ducha o como ustedes se la limpien, las pieles grasas deben usar jabones o aguas micelares y no usar cremas o leches desmaquilladoras porque eso va a aportar mucha más grasa a sus pieles entonces traten de quedarse con las aguas micelares y con los jabones de ducha o sea que deben ser por supuesto libres de cualquier tipo de perfume o de olor y ser especiales para la cara y ahora sí, vamos a comenzar el primer paso es totalmente opcional y es usar una hidratante para las que tenemos la piel grasa muchas veces confundimos tener piel grasa con tener piel hidratada y son dos cosas totalmente diferentes después más o menos de los 23 o los 25 años nuestra piel necesita estar hidratada por lo tanto es importante usar una hidratante de día debe ser ligera, libre de aceites y de rápida absorción hay muchas en el mercado yo les recomiendo que se enfoquen en las que son dermatológicas y que son especiales para la piel grasa que normalmente tienen una consistencia muy muy ligera y casi transparente como esta que tengo yo acá entonces la voy a poner bien en toda mi cara y después la presionan contra la piel como les dije, las hidratantes deben ser especiales para cada tipo de piel y hay unas muy buenas para piel grasa que les ayudan también a controlar y a regularse el otro paso sí lo deben hacer como sea sin importar la edad que tenga y es por supuesto el protector solar como les conté en esos momentos tengo de visita a mi abuela y hace un par de meses estuve con mi abuela paterna también y las dos tienen unas pieles de porcelana increíbles y ninguna de las dos tiene manchas en la piel les pregunté a las dos cuál era el secreto de tener una piel tan bonita a esa edad y las dos me respondieron al mismo tiempo no hemos recibido sol y siempre todos los días usamos protector solar así que si ustedes quieren tener una piel bonita por más tiempo usen todos los días un protector solar de acuerdo a su tipo de piel recomendaciones para el protector solar uno, que sea dermatológico dos, para la piel grasa que sea oil free que sea de rápida absorción que sea en emulsión y ya ahora pueden encontrar en las etiquetas unos que dicen toque seco o sea que apenas se aplican inmediatamente van a quedar como un polvo en la cara totalmente sellado y totalmente seco eso es lo que debemos buscar las personas que tenemos piel grasa voy a usar entonces este de la Roche Posay que es toque seco que es uno de los que uso para hacer ejercicio porque se mantiene más tiempo en la piel y la deja totalmente mate la absorción de este protector es muy muy rápida así que no se tienen que preocupar para el siguiente paso tenemos dos opciones las personas que tenemos piel grasa el primero es usar un producto dermatológico que ayude a regular la grasa y los aceites en la piel y dos es usar un primer que tiene silicona y que va a rellenar la piel y va a actuar como una barrera entre la piel y el maquillaje esto se los dejo a su criterio el de la silicona va a rellenar los poros y va a ayudar con la textura y el producto dermatológico no va a ayudar mucho con la textura y sobre todo si han tenido granitos o acné si va a ayudar a regular la cantidad de grasa que se produce Bioderma tiene uno que se llama Sevium Pore Refiner que es este y Vichy tiene otro que se llama Total Matte son los dos que conozco pero me imagino que hay más en el mercado esto los dejo a su criterio son muy buenos y ayudan a estar matte durante más horas en el día sin embargo no es que ayuden mucho con la permanencia del maquillaje porque no tienen esa silicona que ayuda a que se adhiera entonces para eso si tenemos primers para eso si tenemos primers que hay muchos en el mercado hay de todas las marcas y tienen una silicona que va a ayudar a rellenar los poros y va a hacer que el maquillaje dure más tiempo yo hoy voy a usar un primer yo voy a usar este de Bare Minerals entonces lo voy a poner en los lugares donde tengo más poros abiertos que es normalmente en la nariz en la barbilla en la frente y el resto lo voy a esparcir en la cara ya con el primer puesto podemos usar la base y esto es clave usar una base que sea especial para piel grasa o sea una que sea oil free y que diga que tiene una larga duración en la piel ustedes la pueden encontrar de todas las marcas de todos los supermercados yo tengo un post en mi blog haciendo una guía de las bases muy detallado recomendándoles bases que necesitan que no necesitan absolutamente todo entonces eso lo voy a dejar en la parte de abajo porque no crean que solamente porque yo uso un producto en un video ese es pues el máximo no, o sea hay muchos y hay de muchos precios o sea que ustedes de acuerdo a su presupuesto se ajustan yo hoy voy a usar la Tarte Amazonian Clay Full Coverage esta es de alta cobertura en el color light y es una base que va a durar mucho tiempo y que aparte de eso es totalmente libre de grasa entonces eso va a hacer que dure más en la piel traten de no usar los dedos en esta parte de la aplicación porque los dedos normalmente contienen un poquito de grasa o de microbios y bacterias y eso en estos momentos no lo queremos transferir a nuestra cara y lo estoy aplicando con una brocha Kabuki de Sigma las personas que tenemos la piel grasa debemos evitar las bases que tienen humectantes o esas que dicen que son para rejuvenecer la piel o que van a ayudar a mantenerla hidratada o muchas BB creams que tienen mucha, mucha, mucha hidratación eso lo debemos evitar correr, salir lejos de ellos yo personalmente les cuento mi experiencia con MAC cada vez va de mal en peor le traté de dar una oportunidad hace unos meses que hice un video para ustedes y esa semana tuve la cara más brotada como si hubiera tenido 15 años un retroceso, una cosa terrible igual conozco personas que les cae muy bien esa base otras bases de las que debemos mantenernos alejadas son las bases minerales muchos de los polvos que son, muchas bases que son en polvo y que son minerales esas también nos tienden a brotar a las que tenemos esa tendencia de acné o de piel grasa en cuanto a los correctores uno de los mejores que yo he usado para piel grasa es el MAC Pro Longwear Concealer es un corrector que va a durar mucho tiempo en la piel y no se va a mover entonces voy a usar un poquito este color es el NW25 que está muy oscuro para mí pero lo voy a aclarar con un poquito de otro corrector no pasa nada para eso están los colores entonces ya una vez aclarado lo voy a poner debajo de los ojos y lo que nos sobre lo voy a poner en los lugares donde sé que necesito un poquito más de corrección como les conté es importante que las personas que tenemos piel grasa nos mantengamos alejadas de los productos y de los polvos que son a base de minerales yo uso un polvo supremamente sencillo pero que me ha funcionado muy bien es más hasta se me perdió la tapa pero lo uso todo el tiempo que haya tocado la base de la tapa no es una muestra que lo uso todo el tiempo yo no sé qué es y este es el Rimmel Stay Matte el color es el 05005 Beige y voy a usar una brocha y voy a sellar todos los pasos anteriores y no brota es ligero no acumula mucho color es un muy buen polvo y lo mejor es el precio es supremamente supremamente barato y después voy a fijarme el corrector debajo de los ojos entonces voy a pasar otra vez con mi dedo y sello con polvo translúcido y sello con polvo translúcido para hacer el contorno para las pieles grasas es más recomendado también hacerlo con polvos que hacerlo con cremas porque las cremas igual van a ayudar a que la piel produzca un poquito más de grasa entonces yo voy a usar hoy este bronzer de Milani y voy a hacerme el contorno no solamente me va a ayudar esto a hacer el contorno sino a darle un poquito de color a mi piel porque este fantasma necesita vida necesita vida y ya que vuelvo a ser una persona decente con color en mi cara voy a poner rubor igual debe ser en polvo no debe ser mineral y ojalá diga que es de alta duración y ahora sí vamos a pasar a los ojos que no voy a hacer un maquillaje completo de ojos pero les quiero dar algunos tips como ya tenemos el corrector esto nos va a ayudar a que las sombras se fijen más no debemos usar sombras en cremas o si van a usar alguna sombra que sea en crema deben sellarla después con una sombra que sea en polvo para que les dure más el maquillaje para el delineado con lápiz debemos usar lápices que digan de larga duración y yo voy a delinear de extremo a extremo y es muy importante muy muy importante que siempre que pongamos cremas como ya les conté deben ser selladas por polvos por lo tanto ese delineador lo voy a sellar con una sombra con la sombra más oscura que usé voy a pasar sellándolo he encontrado que los delineadores líquidos duran más bueno por supuesto de acuerdo a su fórmula duran más que muchos delineadores en gel y si van a usar uno de gel asegúrense también de sellarlo con un poquito de sombra este es entonces mi look final pero lo importante no es el look final sino todos los tips por supuesto ustedes no tienen que hacer muchos de los pasos que hice al final con las sombras y con el maquillaje si le quieren dar un look más natural lo pueden dejar más sencillo yo sí quería ir unos pasitos más adelante pero igual todo es cuestión de gustos lo importante en una piel seca y en una piel grasa es tener una preparación de la piel adecuada para que nos dure mucho tiempo el maquillaje espero que les haya servido este video les mando un beso y un super abrazo chao un beso y un beso y un beso